Bueno, nosotros tenemos esta propuesta de la Escuela Diocesana de Formación para Laicos, una propuesta que ya tiene tres años, que empezó en el año 2014, y bueno, y si Dios quiere este año vamos a continuar. Es una propuesta que también buscó responder a la realidad de la demanda que tenían los laicos, es decir, la gente que trabajaba en las parroquias, que trabajaba en los movimientos de iglesia, y también de otros lugares que exigían y pedían esto de la formación, de la necesidad de formarse en la fe y también en algunos otros puntos de la vida humana que a veces hace mucha falta. Entonces, bueno, la iglesia de Catamarca, en una primera instancia con una propuesta que hizo el padre Oscar Tapia en ese momento, asumió este desafío de formar una escuela, una instancia sistemática para que se pueda desarrollar esta formación, digamos. La escuela lleva el nombre de San Juan Diego, que es un santo latinoamericano, el vidente de la Virgen de Guadalupe, en homenaje también al aborigen que encontró a la Virgen del Valle y del cual no sabemos su nombre, por eso hemos decidido adoptar el nombre de San Juan Diego para que también tenga esta impronta de una teología que se enseña en la escuela de bases y raíces latinoamericanas. Bueno, la escuela este año va a volver a abrir sus puertas, como bien dijiste en el mes de marzo, el 20 de marzo, si Dios quiere, vamos a empezar las clases, el martes 20. Este año vamos a continuar con una propuesta que ya viene caminando hace tres años en el sentido de seguir formando en la cristología, en la misionología, en la doctrina social de la iglesia. Y este año también vamos a hacer hincapié en la piedad popular, que es lo que el obispo ha propuesto para trabajar durante todo este año, sobre todo lo relacionado a la historia de la Virgen del Valle, el culto, los lugares como la ermita, es decir, estudiar esto que hace también a nuestra fe popular, digamos. Las clases se desarrollan todos los días martes, únicamente los días martes, en el horario de 18.30, 22.30 horas. El tiempo de duración es de un año, un año de formación, generalmente estamos hasta el mes de noviembre, hasta antes de la bajada de la Virgen, hasta ahí estamos ya terminando, cerrando. Las materias van variando, tanto en los primeros cuatro meses como en los segundos cambian las materias. Las materias son dadas por docentes de algunas instituciones educativas del medio, algunos licenciados, que generosamente, porque no se les paga nada a ellos, ellos trabajan a donores, porque ellos consideran que la formación y la educación también de nuestra gente es importante, entonces a ellos no se les paga ningún sueldo, lo hacen de buena voluntad, y esto también es muy lindo porque todos nos ponemos en esto de trabajar para seguir formando a la gente. ¿Las inscripciones? Las inscripciones ya empezaron, desde que hemos largado ya este año lectivo, digamos el 14, hemos empezado con las inscripciones, son acá en el Instituto San Pío X, en el ex seminario San Martín 954, de 18.30 a 22 horas, tienen que subir a la planta alta donde funciona el Instituto San Pío X, y ahí en la mesa de entrada del instituto, ahí se pueden inscribir. No hace falta traer nada, solamente dará su nombre, su DNI, como para tener un registro. Nosotros mes a mes por ahí pedimos algún aporte voluntario, que no es excluyente, o sea que si no lo tienen no hay problema, puede seguir viniendo, y con ese aporte voluntario nosotros costeamos por ahí algunos materiales que le damos, fotocopio, material de estudio, de trabajo, para que en un clima ameno, digamos, también de compartir, podamos seguir formando y fortaleciendo nuestra fe.